Siguiente caso, los niños. Algo muy delicado, ayer lo decíamos en la junta, Clau, que cuando nos dicen niños, ¡ay! Como que te escamas y dices, a ver, ¿de qué va a hablar este compa, no? ¿Qué va a decir este compa de los niños? Súmenle que asesinaron a 270 niños en el mismo periodo, cuatro meses, en este país. 270 niños, ¿no? Por lo menos matamos a dos niños al día, cada 12 horas, uno cada 12 horas. Así estamos de horror. Muere uno cuando salimos a trabajar, muere otro cuando regresamos de trabajar. Ese es el segundo dato de horror. Estos crímenes contra mujeres y contra niños, así como los crímenes de odio contra grupos vulnerables, comienzan, por ejemplo, con el lenguaje, con el odio que le imprimimos a las palabras. Esto es algo que pocas veces nos damos cuenta, ¿eh? Cuando nos referimos a estos grupos vulnerables, que ahora lo son, las mujeres y los niños, con odio, comenzamos una serie de eslabones que se van uniendo y que terminan en violencia. Y les voy a dar el otro dato de absurdo y horror mexicanos para ejemplificar lo que les estoy diciendo. Estas son las caras de odio. Estas son caras de odio. Y les voy a decir por qué. A ver, recordemos nuestra infancia. Vamos a trasladarnos en el tiempo y recordemos nuestros años de niños, ¿ok? Entonces, estamos todos chiquitos. El Cristian, el Cristian ahí anda, este, pues encueradito, jugando, ¿no? ¿Eh? Este, jugando. Fíjate, le digo, ahí encueradito, jugando. Y Rivas, pues, jugando con sus canicas. Exacto. Ahí andaba brinque y brinque. El Potro era, este, pues, un caballo, un pony, ¿no? Era un pony ahí. Todos estábamos chiquitos. Rivas, pues, sería chiquito, ¿no? Desde entonces, ahí chiquito. Este, ¿no? Ahí estábamos. Manolito, Manolito ahí andaba. Era, este, era un charalito. ¿Era qué? Embarrado de mango. Embarrado de mango, ¿no? Las fotos de él, embarrado de mango. Este, pues, ahí estábamos todos, ¿no? Este, Potro, ¿a ti te contaban cuentos de niño? Yo me lo comí, señor. Ah, perdón, no es el Potro, se lo comieron. A ti, Cristian, ¿te contaban cuentos de niño? Sí, casi no. Sí, dice Cristian, sí, casi no. Este, sí, sí, ¿a ti te contaban cuentos de niño? Sí. ¿Antes de dormir, no? Sí. Manolo, ¿te contaban cuentos de niño? ¿Te contaban cuentos de niño? Clau, ¿a ti te contaban cuentos de niño? Bueno, pues, contar un cuento a un niño o a una niña suele ser el comienzo de la afición por la lectura, ¿sí o no? Sí. Porque comienza a contarle un cuento y luego dice, ya, ya se acabó el cuento, pues otro, papá, y ahí tienes que contarle otro. Le digo, oye, papá, yo me los puedo leer, sí, pues tú te lo lees. Luego comienzan los niños, las niñas, los adolescentes, se convierten en creativos, en ávidos de la lectura, terminan un libro, van por otro y así, luego se dedican a escribir y hasta mantienen a los papás, ojo, ¿no? Piénsenlo, ¿no? Y total, ¿qué hacen otra cosa que no es ese círculo de violencia o esas actividades dentro del círculo de violencia que nos tiene en este país así de desmoronados, ¿sí o no? Bueno, pues la organización Familias Fuertes Unidas por Nuevo León, que es la foto que les presenté hace ratito. Saludos a Nuevo León, muchas gracias por vernos. Presentaron una denuncia por corrupción de menores. Exacto, dices, achis, 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 achis. Ustedes me dirán, pues, ¿cómo que corrompieron a menores? ¿No? Los violaron, abusaron sexualmente de ellos, los obligaron a trabajar, los explotaban. ¿Cómo que los corrompían, no? Ah, pues en realidad, resulta que el diputado Carlos Leal del partido de Morena, para variar, ¿no? Para variar, Morena. ¿Cómo dijo una vez Yetkol? ¿Te acuerdas que aquí lo contamos, Cristian, hace meses, Yetkol Polevsky, la presidenta de Morena? ¿No te acuerdas que una vez dijo que... Sabandijas, sabandijas, que se habían colado sabandijas al partido, ¿te acuerdas? Que cuando estaban ahí repartiendo la candidatura en Puebla, que unos querían, no, pues es para mí, el equipo de Alejandro Armenta, y decían, no, el del otro candidato, no, que quién sabe qué. Y decían, es que se colaron sabandijas, ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno, pues haz de cuenta. Este diputado, haz de cuenta. Cuando criticaba a la gente de Yetkol Polevsky porque no compartía lo progresista de Morena, que Morena, como partido progresista, acostumbra a ser muy conservador, ¿no? Subió en su cuenta de Twitter, el diputado Leal, esto, miren nada más, este es su posto. Dicen, en el distrito TEC, lamentable como hombres disfrazados de mujer, ¿hombres disfrazados de mujer? Quieren dañar la imagen de los niños con hashtag ideología de género. Sí, dice, aquí en Nuevo León, no lo vamos a permitir. Ya está la iniciativa en la Comisión de Legislación, esperamos votarla pronto, no a la ideología de género, por estas imágenes. Drag Queens leyendo cuentos a los niños. Esto pasó allá en Nuevo León. Señor Leal, no es lamentable la escena, es aplaudible que en el distrito TEC, en Casa Naranja, apuesten por la diversidad, por el respeto, por el conocimiento sobre la ignorancia, como la suya, odio como el suyo, y fobias como las suyas, que lo visten, son las que tienen que terminar. No son hombres disfrazados de mujer. A ver, vamos a ponerle nombre y apellido a este asunto. Se llaman Drag Queens. Así las convocaron en Distrito TEC. Drag Queens. Así quieren que les llamemos y que los respetemos y no le veo ningún problema en llamarlos y respetarlos de esas maneras. Si tú quieres que te llames Drag Queen por ese estilo de vida que tienes, pues te respeto. Uno ve ratas disfrazadas de traje y corbata y nos piden que les llamemos diputados. Y les llamamos diputados, ¿sí o no? Los respetamos. ¿No? Es más, no solamente los respetamos, les pagamos. ¿Sí o no? ¿No? Dice, no, a mí llámame diputado. ¿Cómo no, señor rata, este vestido de...? ¿Cómo no? Y le dices diputado, pásele senador, pásele gobernador. ¿No? ¿Sí o no? Y hay respeto. ¿Sí o no, Maritza? ¿No? ¿Cuándo le has faltado a respeto a una rata disfrazada de traje de corbata? Le dices, llámame periodista. Sí, ¿cómo no, señor periodista? Y le llama señor periodista. ¿Sí o no? No, pues así queremos que nos llamen periodista. Pues así nos llaman. ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué trabajo les cuesta? Respeto a la comunidad de los roedores organizados en la política, ¿sí o no? Los respetamos, ¿no? No tengan miedo, nada más díganos cómo quieren que los llamemos y así los llamamos. No tengan miedo, diputado. Pronuncie conmigo. Drag queen. No se va a volver homosexual si lo dice. Drag queen. Es más, si se vuelve homosexual, tampoco pasa nada. En este país y en este programa respetamos todas las orientaciones sexuales porque respetamos al prójimo. Que una drag queen, que un diputado, que un periodista o quien sea le lea un cuento a un niño para motivarle el interés por la lectura, para potenciarle la imaginación, la genialidad, no significa dañarle la mente como usted puso en Facebook. ¿Sí o no? ¿Dónde está el daño? Tal vez usted tenga fobia por la diversidad sexual. Está en su derecho. Cada quien sus fobias. ¿No? Cada quien sus fobias. Incluso, pues las drag queens están haciendo más que a lo mejor usted que nunca le ha ido a leer un cuento a un niño. ¿No? Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.